bueno estamos en comunicación con un viejo conocido de rosario con un viejo conocido de déjà vu corbata bienvenido a rosario con un con banda nueva con disco próximo a salir cómo estás bien muy bien un gusto saludarlos muy bien la verdad que siempre es un entusiasmo arrancar de vuelta y esto una nueva etapa así que bueno ahí con ganas ante todo de que se vuelve a tocar en vivo y a reencontrarse con la gente es una banda que surge en 2020 en medio de una cuarentena como cómo cómo se da todo esto cómo surge este ar de la sangre y por qué y por qué el nombre bueno el nombre es como tratar de canalizar esa expresión desde la raíz misma no como un poco del ser vivir cada día no a pleno como si fuera el último como si fuera el primero nada esa sensación de que te corre la sangre por las venas no cuando sé lo que te gusta o cuando estás en una etapa de prueba de tu vida donde realmente vienen esas cosas de la vida que te despabila no igual esto es que es el sentido no como no no hay que desaprovechar el valor también que tienen las cosas porque quizás a veces uno se deprime o se desgasta o cuenta en una rutina donde pierde el sentido no de por qué hace las cosas que hace entonces como bueno tiene que ver con eso no como el de estar despiertos desear de la sangre cómo es armar una banda en el medio de una cuarentena porque en 2020 prácticamente no pudimos salir de casa era todo virtual cómo surge y cómo se consagra una banda porque yo he escuchado que crean discos por ahí o canciones pero una banda me llamó más la atención mira te puedo a ver tiene que ver capaz con lo que con lo que uno puede hacer o como uno aprovecha ciertas circunstancias de la vida no en nuestro caso si vos me preguntás cómo es hacer un disco hay una parte técnica que yo te diría que es lo mismo es igual no como como se grababan los discos en las últimas décadas ya no era tan necesario meterse en un estudio 20 días o 30 días grabar mezclar un disco en nuestro caso es como lo hacíamos antes en la época de animal o los primeros discos de trabajo pero ya desde el 2010 en adelante como que lo único que se necesita es la batería para poder grabarla en un lugar como la gente con un estudio como se merece porque es lo más difícil pero después todos los instrumentos siempre terminas grabando por una línea directamente a la compu y vos después elegís qué querés hacer si querés reampliar de una manera analógica o si querés ya trabajar directamente dentro de tu computadora con con pro tools o con que veis o cualquier programa que vos te esto ya a esta altura es lo mismo va a sonar bien igual igual tiene que ver con la herramienta no y lo que hay que ponerle al disco siempre es el espíritu para que un disco suene en vivo este a hoy no hace falta tener gran 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 presupuesto eso les sale por el otro lado como eso les sale por naturaleza ustedes de ponerle el espíritu porque son una banda o por lo menos desde que yo te escucho que siempre transmitió mucho desde el disco viste que hay bandas que por ahí suenan más en vivo o te llegan más en vivo que en disco bueno todas tus bandas siempre me llegaron de la misma forma tenés esa capacidad de poder llegar a la gente tanto en vivo como el disco más allá de que el vivo y estar frente a frente con la gente es otro feedback pero el disco tuyo llega de la misma forma musicalmente hablando gracias bueno está bueno que se note porque eso es el único desafío que nosotros tenemos a la hora de hacer un disco después nosotros igual somos red obsesivos y nunca estamos conformes pero hoy en día o sea si vos tocas bien va a sonar bien eso es lo que hay que ser sincero y aconsejar a todo el mundo si te preguntan pero bueno por el otro lado quizás esa es la parte sí que iba más en referencia a tu pregunta inicial de cómo es hacer un proyecto en pandemia ahora un disco en pandemia ahí sí viste era como muy condicionador no porque en un momento no sé no sabíamos qué hacer podríamos haber hecho el disco mucho tiempo antes pero no sabíamos qué iba a pasar cuánto iba a durar todo eso digamos que tampoco tenía mucho sentido largarlo rápido y nada si lo hubiésemos largado en el momento que hicimos el lp del comienzo nosotros en ese momento podíamos haber sacado el disco entero con las 14 canciones y y haber hecho el pp como para que a modo videoclip para que podían conocer o ver en youtube no sé cuatro canciones para que entiendan de qué se trata pero se iba a perder como toda ese momento tan lindo y tan efervescente de que mostrase el disco y a continuación ya lo puede salir a mostrar en vivo no entonces como eso no iba a pasar pues la verdad que sí como decepcionante o medio que ahí caías en la realidad estábamos condicionados a al futuro de cómo iba a continuar ese tema en ese momento obviamente que uno pensaba será el fin del poco esto está pasando es verdad en algún momento volver a toda la normalidad entonces bueno tuvimos que atravesar eso y esperar el momento adecuado y que realmente la gente pueda valorar o disfrutar el ir nuevamente a un concierto porque por otro lado no hay mucha gente que tenía miedo que realmente no no quería juntarse en lugares públicos masivos entonces bueno hay que respetar también esa postura y queríamos tratar de que saliera todo lo mejor posible pero pero nada tuvimos que bajar bastante la velocidad por así decirlo y estuvo bueno en ese sentido nos ayudó a poder grabar poder grabar y en realidad más que grabar era darle un poco la forma no a esta nueva banda entre los cuatro que cobre su sentido y entender por dónde iba a pasar o por dónde nos íbamos a conectar los cuatro no en un mismo lugar izquierda de la sangre tenga una búsqueda personal recién me decía antes de seguir para el lado de la cura y de este disco que sale ahora el 8 en poquito tiempo este será el fin del pogo me dijiste que había una de las preguntas y para nosotros como público era era raro verlo desde una silla al recital o con distancia o tener que comprar para ir a ver un show una burbuja de dos o tener que ir con alguien sí o sí por más que la banda no le gustara que estaba en el aguante ustedes desde arriba del escenario ¿cómo viven eso? porque el público está mucho más tranquilo el feedback por ahí es diferente ¿cómo lo vivieron? nosotros hasta ahora no nunca tocamos con público o sea al día de hoy que estoy hablando con vos en esta nota que no sé cómo va a ser eso ahí está como la parte nueva para nosotros como banda pero yo creo que va a estar todo bien siempre para nosotros es distinto ¿no? y es importante pero a la vez si te gustase o no tocar en vivo si te gustase o no tocar en vivo no importa pero siempre el vivo es distinto ¿no? sería como que el vivo es como el teatro para los actores y el disco sería como la película ¿viste? para los actores tal cual en la película están todos los efectos especiales está todo el concepto bueno uno se sienta a disfrutarlo pero el vivo es una experiencia compartida ¿no? sobre todo en Argentina el público pone el otro 50% hablando de la película te llevo a la cura este disco que sale el 8 estamos a 6 días de la salida oficial de estos 14 temas preguntarte en qué formato lo piensan sacar lo último que yo recuerdo que habían sacado o por lo menos que yo fui a cubrir de ustedes fue una firma de discos en un shopping acá en Rosario con una gran presentación y una puesta en escena en un físico del carajo este ¿cómo sale este la cura? bueno el disco se puede conseguir en Spotify está subido en todas las redes nuestros canales de streaming están sus videos en YouTube ya tenemos dos videoclips más también que pertenecen a la cura que fueron como los dos primeros oficiales de Ángel Bastardo que salió primero y Modo Perverso fue el segundo ahora nos queda otro single más para antes de fin de año y el disco está subido y creo que la gente respondió bien ya como que se familiarizan con esta nueva etapa y ya tienen sus favoritos y todo eso ahora vamos a poder tocarlos en vivo y bueno ese es otro nuevo canal que va a empezar para nosotros que ese es el más valioso para nosotros no poder volver a tocar llegan el 6 a la sala de las artes un lindo lugar para hacer Pogo justamente ¿con qué show se encuentran los rosarinos? mira es el disco completo que bueno es lo que nos da gusto mostrar y presentar y bueno y se complementa obviamente con viejas canciones ahí no vamos a decir nada porque tiene su sorpresa ahí en el show pero nada estamos armando una lista que sea ante todo divertida para la gente que tenga emoción también y bueno en nuestro caso Arde la Sangre sabe que es un tiempo que te lleva año tras año que la gente se conecte y conozca por donde va nuestra propuesta y que entiendan cuáles son nuestros gustos tratar de que se identifiquen quizás con este nuevo momento pero eso lleva lleva sus años como en toda carrera de todas las bandas ¿no? este con carajo también fue así al principio este nada nunca tuvimos nada malo que decir del público rosarino siempre en todas las etapas como que respondió y lleva su tiempo nada más conocerse ¿no? como que es eso lleva el tiempo que nos conozcan y no importa ¿no? acá no se trata de comparar quién era mejor, quién era peor es algo nuevo, una propuesta distinta que bueno, esperemos que les devierta ante todo sabemos que si les gusta van a venir a vernos siempre se trata de se unir y vuelta antes de terminar consultar si me tenés que definir en pocas palabras a Arde la Sangre ¿cómo lo harías? mirá es difícil decirlo ahora porque esto recién empieza entonces quizás uno dice algo y dentro de tres años leemos esta nota pero puede cambiar de acá tres años de acá tres años puede cambiar como cambian los estilos ¿viste? y demás puede cambiar la perspectiva no, no no, obvio, obvio pero no no lo digo por vos pero digo respondiendo un poco a la pregunta yo creo que busca una identidad tener una identidad propia que no que no se parezca a algo que ya alguien escuchó anteriormente ni que nuestras influencias sean como el protagonista que a veces vos escuchás una banda y se nota ah, les gusta ah, les gusta metálica ah, son re punk no sé queremos tratar de encontrar esa identidad que cuando escuchen digan uh es real de la sangre en mi caso Animal lo tuvo cuando empezamos en ese momento y Carajo lo tuvo cuando hicimos algo nuevo a principios del 2000 entonces bueno sería esa la búsqueda artística cuesta un poco esa búsqueda corbata después de dos bandas tan grandes como las que me nombraste recién porque venís de un género lindo es lo que se termina dando es lo que se termina dando porque o sea nosotros venimos a la sala para eso de hecho en este momento estoy acá en la sala y termino de hacer esta nota con vos y nos ponemos acá con los pibes ya a tocar y estamos ya pocos días de nuestro primer concierto y ya los ensayos se tratan más que nada de de todas cosas técnicas de ver que este el cableado que las cosas estén seguras que los instrumentos que vamos a llevar tienen que estar ahí bien afinados y cumpliendo su función y todo lo que usamos esté funcionando bien es como un vértigo que te da de de que todo esté lo mejor organizado posible para que no no falle nada en el escenario y no se corte ningún canal parecen tonterías pero es una etapa que tenemos las bandas así ya estamos como hilando fin y viendo como 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 llevaríamos el show y el orden todo de las canciones nada es para eso que estamos por eso no es que es difícil porque eso se trata tenés que trabajar y y ahí lo vas a conseguir o sea si lo querés hacer de taquito sin nunca venir a ensayar sin nunca conversarlo sin dedicarle tiempo seguramente no no te va a salir bien o va a salir poco pero la verdad que así fue como lo hacíamos en el 90 con animal ensayábamos todos los días de luna a viernes así lo hicimos con carajo luego con carajo pudimos tener un estudio propio y hacer ya todo sin capaz depender tanto de terceros o de compañías o esas cosas y ahora bueno lo estamos haciendo al modo arde la sangre que es esto que te digo recién empieza y vamos encontrando nuestra manera de como que de laburar y que esto sea algo también divertido porque a veces hay que estar haciendo reuniones hay que estar haciendo un montón de otras cosas para que la banda funcione bien y quizás no son esas cosas que te gusta tanto hacer pero bueno hay que aprender a hacerlas y dedicarse también un poco a eso Corbato para terminar te pido que invites al público de Rosario alrededor a este show que van a dar el 6 en la sala de las artes bueno como no acá Corbex y todo arde la sangre saludando y agradeciendo a toda la gente de Rosario que nos volvemos a ver gracias a los que ya tienen su entrada y van a estar ahí en el show así que una una alegría y bueno esperamos regresar y regresar y regresar como siempre que este sea el primero de muchos otros shows Corbata muchas gracias un placer nos vemos en el show dale capo nos vemos chau 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 chau